Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Dos señales que están aquí para llevarle a usted todo lo que usted se merece. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Miami, lo que pasó esta madrugada. Vamos a seguir dándoles detalles del post electoral aquí en la ciudad de New York y también de lo que está pasando en República Dominicana. Pero para eso tenemos como cada mañana al jabalí mayor, Rolando Robles. Buenos días, Rolando. ¿Tengo a Rolando ahí? Buenos días, Rolando. Buenos días, buenos días, Luis, buenos días. Dominicanos del mundo, donde quiera que estén. El informativo New York. Bueno, precisamente para tratar con ustedes todos esos asuntos que dice Luis y algunos más de ahí. Bienvenidos a todos. Rolando, yo estoy más o menos desde la edad de los 14 o 15 años metido en un estudio de televisión. Y yo siempre he oído, y hoy no es más la excepción, que los mejores programas se hacen fuera del aire. Bueno, eso quiere decir que la cosa es interesante, que no lo pueden decir en el público. Se dicen en los intermedios y fuera del aire y eso no. No son los mejores, porque a veces se dicen cosas que no pueden decir. Pero se dicen muchas cosas. Ay, Dios mío. Vámonos con Gloria Corruz y el informe del tiempo en el día de hoy. Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, iniciamos esta semana nuestra temporada de verano 2021 y el Centro Nacional de Huracanes pronosticó de 13 a 20 tormentas que ya empezaron la semana pasada, de 6 a 10 huracanes en el océano Atlántico y entre 3 a 5 huracanes de magnitud grande, así que muy recomendable tener mucha precaución. Por ahora, nuestra madre naturaleza nos regala un día maravilloso con solecito en nuestra zona. Índice UV de 9, así que si ustedes se irían para la playa o hacer cualquier tipo de actividad al aire libre, usar un buen bloqueador solar. Por ahora, 77 grados para Conérico con mínimas de 59. 79 para nuestros amigos en el área jardín con mínimas de 59. 78 para Nueva York con mínimas del 61. La humedad relativa se estará haciendo en un 41%, vientos que ingresan desde el sur este de 10 millas por hora. Mientras que para la noche veremos otra vez nuestro atardecer a las 4 y 31 con una puesta de la luna a las 4 y 58, así que tenemos luna llena, una humedad relativa en un 64% con vientos desde el de este dirección sur este de 7 millas por hora con un 12% de probabilidad de precipitaciones. No es mucho, así que a disfrutar este magnífico día y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del Tiempo de Canal América. ¡Gracias! 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 Rolando, eh! ¡Gracias! Nosotros, desde que cogemos un celular en la República Dominicana, la situación del COVID, incontrolable, gente que uno conoce en estados delicados, gente que... fallecieron en la República Dominicana hay que poner atención al COVID la excepción no es Ito Bisonó que fue diagnosticado con COVID también y muchas personas más que falleció también el abogado Rick Cabral Tizor ayúdame Rolando ahí yo no sé quién es no tengo confirmado si fue de COVID o no pero sí que era madrugada ¿quién fue? Ronald te digo después de la pausa perdón bueno, vamos a ver pues yo no sé quién es te digo ahora cuando pase yo sé que tú vas a ver bien quién es pero vámonos con el ingeniero Holguín y el informe de tiempo en la República Dominicana ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín muchísimas gracias muy buenos días llegamos al jueves ambiente meteorológico lluvioso para el día de hoy sobre todo en la parte fronteriza aunque la actividad se ve más concentrada en la zona de Haití no se descartan algunas lluvias en esos sectores fronterizos y algunos y algunas provincias o localidades del suroeste del país sobre todo la frontera sur estará siendo un poco influenciada por esta actividad y no se descartan esas lluvias a pesar de las lluvias vamos a continuar con un ambiente caluroso en la República Dominicana en el día de hoy donde los termómetros podrán registrar valores de hasta 33 grados celsius la vaguada sigue en la parte central de Cuba desde ahí cierta incidencia y por eso esas condiciones que se están dando sobre nuestros vecinos de Haití en superficie no se ve esa gran energía esa gran humedad pero si la suficiente para que se generen en el día de hoy nuevamente aguaceros con tormentas eléctricas vamos a tener desarrollo convectivo y las lluvias que se estarán presentando a media tarde estarán acompañadas de tormentas eléctricas y algunas ráfagas de viento donde se estén presentando las principales provincias a recibir aguaceros hoy son San Pedro de Macorís La Romana Monteplata San Cristóbal San José de Ocoa Bonao La Vega e igualmente algunos sectores de San Juan de la Maguana no se descartan esos aguaceros y ya al final de la tarde los sectores fronterizos nuevamente tendrán algunas lluvias dos disturbios en lo que es el Atlántico uno al este de las Antillas Menores este lo esperamos para el sábado el domingo dejándonos lluvias como onda tropical y al que está saliendo de África le vamos a dar seguimiento tiene una buena proyección pero sabemos que esta época todavía a esa distancia los eventos no logran formarse aquí en la capital no deje su paraguas hoy nuevamente regresan los aguaceros y vamos a tener a partir ya de las 11 o después del mediodía ya actividad de aguaceros aquí en la capital serán aguaceros fuertes acompañados de tormentas eléctricas así que nuevamente esos charcos esos entaponamientos estarán presentes así que planifíquese temprano porque nuevamente hoy vuelven las lluvias aquí les dejo mis redes sociales para que usted se planifique y siempre esté actualizado ronando me escriben también que está interno en cuidado intensivo pero estable dentro de su problema de COVID don Willy Rodríguez director de la hay que aclarar que don Willy tiene varias operaciones de corazones abiertos y y y y él él vino en el segundo viaje con Colón hay que tener mucho cuidado Alvarito vino en el primero y bienvenido también pero don Willy vino en el segundo viaje don Willy lo conocí cuando se usaban las colitas se usaban era locutor aunque es vegano nacido en la vega hizo su su pinino de radio una vega pero en radio azul en Santiago como locutor de musicalizador y locutor en aquellos tiempos yo un niño claro está yo era un bebé pero ya sigo siendo un bebé pero pero estaba un chismado bebé bueno yo ahorita viene tu hijo y me acaban después de la edad pero en realidad Rolando el COVID en República Dominicana el salud pública sale hoy en su defensa con la denuncia que hace el colegio médico dominicano de que los números y la realidad que se están presentando a diario en los boletines de salud pública no corresponde a la realidad ellos dicen que cada sesional del colegio le da un informe diario de los médicos que están trabajando COVID y que no es lo mismo que se está reflejando en los boletines y le contesta el encargado de de epidemiología y dice que no es así claro que no es lo mismo porque para registrar una muerte de COVID se le necesitan dos o tres días para certificar que de COVID por eso siempre tiene un nodita de atraso pero yo pienso que pero a esto agrégale Rolando de que se está manejando desde ayer casi confirmado las autoridades no lo quieren decir así pero más o menos no dejan entrever que la variante Delta y la de la dos o tres entraron a República Dominicana y si se está hablando mucho sobre todo en las redes sobre esa variante pero yo de nuevo me como esto es un asunto tan sensitivo yo prefiero llevarme de la de la de la de la de la salud claro que sí porque aquí hay muchos sabiólogos que saben muchas cosas sobre las cosas que nadie sabe esa es la especialidad esa es la especialidad de la empresa pero yo coincido con alguna gente algunos líderes de República Dominicana de que por cuidar el turismo vamos no no tenemos que decir la verdad Rolando pero el problema es que tú tienes que demostrar que eso es verdad primero y lo que me están diciendo es una denuncia de que ellos creen que los números no coinciden le salen al frente le dicen no puede coincidir porque tiene dos o tres días de atras porque se necesita dos o tres días para certificar que la muerte fue por COVID no me da ninguna respuesta entonces yo lo que creo es que todo el mundo está en campaña y quiere decir que le va a convenir pero ven acá ¿y por qué tú crees que te han hablado tantos disparatos por eso mismo? oye nosotros te vamos viendo en pop manejando el judío el COVID ese mejor que la mayoría de los países latinoamericanos incluyendo los que tienen más recursos que nosotros nos ha ido bien pero algo que nosotros lo apoyamos porque es una realidad y es algo que se está a ver que me compro un audífono mejor se está ventilando diariamente en todo desde que Luis cogió el mando ha tenido que ir posponiendo 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 el estado de emergencia porque la situación lo amerita claro que sí la situación lo amerita de que un estado y el toque de queda lo amerita porque sabemos cómo están todos los dominicanos con esto pero Pacheco decía en mayo 20 y Josefa y compañeros de oraciones ese estado de emergencia era para coger dinero de las otras autoridades y ahora qué dicen bueno pero bueno te hago te hago porque ya lo iba a cumplir un año en el estado de emergencia pero oye si no ha sido en el estado de emergencia y claro que así es oye que lo que yo te quiero decir el atraso político nuestro que no es de un grupo ni de otro es de todos pero tú quieres posición más irracional que la que tiene ahora mismo el PLD con el manejo de esta crisis ellos quieren nadar y guardar las rocas y entonces están diciendo por sanders por pila no y tú verás porque ellos están en campaña antes la campaña era contra ellos y yo quiero repetir lo que le hicieron a ellos ¿quién es presidente de la cámara de diputados ahora? yo no sé cómo se llama o Pacheco si claro pero venga tú me dices que antes porque el antes estaba en campaña en contra ahora ya la están haciendo a él eso es todo pero si yo no creía que ella tampoco puedo creer ahora hablando hablando de eso damos un paréntesis que puse el tema y que los peremeristas no quieren a Eduardo ahora que se religa en la U ¿quién es Eduardo? ¿Eduardo Estrellas? ay sí en la presidencia del Senado bueno él vino en el paquete por dios no lo quieren ¿tú sabes quién quieren poner? ahí es verdad que vamos a llegar allá ya tiene en la presidencia ¿tú sabes quién quieren poner? a Adenagua a Ayer a Victoria Ayer bueno déjame explicarle hasta ahí llegamos él es un legislador él es un legislador tan serio como Eduardo ahora Eduardo para mí tenía otra magnitud y tiene otra magnitud exacto sin embargo lo que hay que ver es cuáles son las reglas cuáles son los acuerdos que se hacen bajo qué conceptos se elige el presidente de una de las cámaras es que don Eduardo es demasiado serio para estar ahí en una presidencia de ese partido yo creo que él no es tan serio tanto el problema es que han querido que don Eduardo haga cosas que no van con los principios de don Eduardo no y don Eduardo hace otras cosas que no son esas entonces el ingeniero Estrella Eduardo el ingeniero Eduardo Estrella es una gente que hasta ahora hasta ahora yo no sé mañana nadie puede señalar en nada bueno ven acá eso de que nadie puede señalar en nada desde que fue no 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 espérate eso no es verdad es porque en el país hay un pacto hay un pacto no 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 espérate 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 viejete Eduardo Estrella desde que fue secretario de obra pública como se llama en ese tiempo hasta ahora ha sido así porque nunca lo han cuestionado ¿tú crees que si hubiera hecho algo no lo cuestionan? no 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 es que no se tiraba a cuestionar y como él tiene una característica muy importante él no es muy dado a la ostentación ni al aguajeo vive en la misma casa de siempre en los jardines en la calle 8 de los jardines pero eso no lo hace serio porque Pepín Corrido anda en su mismo pelloca eso no lo hace serio o sea oye que es lo que te quiero decir yo confío totalmente en Eduardo yo confío en él creo que es un hombre serio yo también pero el hecho de que se comporte de manera humilde eso no le da seriedad no pero lo que quiero quedar claro es que de los senadores que tenemos actuales ahora mismo muchos sabemos y tú lo sabes Rolando de los senadores de los 32 senadores que tenemos ahora mismo don Eduardo sobresale entre todos yo te voy a hacer una pregunta tú te imaginas que Luis Abinader es el hombre más serio del país yo no pero 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 espérate no tiene que ser más serio del país no 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 pero eso es que más hasta ahora pero espérate espérate hasta ahora al presidente Abinader en sus nueve meses uno no puede sacar nada malo en ese sentido espérate espérate en ese sentido porque está en sus nueve meses que tiene ejerciendo mejor Abinader ha tenido que nadar en esas aguas turbulentas para seguir con sus principios porque el presidente Abinader ha demostrado unos principios muy rectos que los que están al lado no lo no lo sean es otra cosa pero el presidente Abinader pero nosotros estamos yendo por otro lado y no vamos no vamos a poner la discusión en contexto mira yo creo de Luis Abinader 10 veces más que lo que creo yo confío en él ese no es el problema yo te traigo la comparación porque te digo lo siguiente tú quieres que de los senadores que hay como tú crees que la mayoría son de agua sin vergüenza y Eduardo se distingue se quede en la presidencia del Senado oye lo que yo pienso yo te estoy diciendo mira no es así oye por qué porque para elegirlo a el presidente del Senado hay que cumplir con ciertos requisitos de acuerdos y contra propuestas y propuestas y de gobernabilidad y te pongo el ejemplo tú te imagino tú crees que Luis es el hombre más serio del país eso no es verdad ni tiene que ser verdad porque la seriedad como la riqueza como la honestidad es una escalera tú estás localizado en un punto siempre hay uno que es más serio que tú y uno que es más sinvergüenza que tú toda la vida ha sido así por más cuarto que tú tengas siempre hay uno que tiene más cuarto que tú y uno que tiene menos que tú entonces eso se está poniendo en un punto de la escalera como el referente de todo el mundo eso es erróneo Eduardo es una persona confiable ahora ¿por qué llegó a la presidencia del senado? por un acuerdo yo entiendo yo entiendo que llegó a la presidencia del senado porque porque Eduardo encajaba en la política del cambio que se estaba un acuerdo político un acuerdo ahora a él no lo decía que fuera presidente ahora la pregunta es pero espérate espérate la gente no votó por él para que fuera presidente del senado no es para que fuera senador para ser presidente del senado se hizo un acuerdo y esos acuerdos se van a hacer para todo lo que van a manejarse esos organismos ahora no se puede argumentar que porque mira este más sinvergüenza que quiero este es esto óyeme óyeme eso no es así porque de afuera como dicen es un mamen y de adentro la pregunta es ¿seguirá o no después del 16 de agosto? puede que sí puede que no depende de cuál sea el acuerdo que tenga porque esto es un acuerdo señores ¿o tú crees que es verdad que él se casó para siempre con la presidencia del senado? él no eligieron para ser presidente del senado no pero por eso pero esos acuerdos se rompen a mitad de camino bueno claro que sí claro que sí porque cuando Lionel y Danilo cuando Lionel y Danilo ellos en el 16 los acuerdos ¿te acuerdas? los acuerdos para poder que Danilo se religiera era en la cabra de diputados uno uno tuyo uno de Lionel uno de Danilo uno de Lionel uno de Danilo empezó todo bien pusieron a a la hermana de Danilo pero ahí se acabó todo porque vinieron y pusieron a Camacho cuando le tocaba después de tener Martínez que era de Lionel Danilo digo no sigue uno de los míos bueno pero eso te dice a ti que esos acuerdos tienen otra característica que no son un mandato del electorado ni del constituyente que depende de la gobernabilidad y la correlación de fuerzas por eso yo confío en Luis Abinader que sabrá cómo manejar esas cosas porque a pesar de que es más joven que todos ellos casi bueno yo yo ponía el ejemplo de don Eduardo porque don Eduardo no ha sido deportado don Eduardo no ha sido investigado don Eduardo no ha sido señalado y don Eduardo tampoco es cantante ni farandulero por eso yo decía pero eso no lo hace serio no pero por eso digo que don Eduardo sobresale entre muchos Rolandito entre muchos de los que han sido deportados de los que son faranduleros y de los que son de agua pero no entre todos bueno o vamos a la pausa en lo que se investiga el caso es el problema vamos a la pausa cuando yo llegué la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos a los lunches a la cena a los ybq ya cumplimos más de 50 años ¡felicidades! y en Sibao Mi seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo ¡gracias! Sibao Mi Products más de 50 años de tradición y calidad si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carrito dicen que en la unión está la fuerza pero también está la seguridad y eficiencia de llevar tus envíos a la República Dominicana son 30 años llevando esperanza a los nuestros en la unión shipping con nuestro sistema de verificación paso a paso nuestra gran flotilla y nuestro personal especializado nos aseguramos que tu carga llegue completa y bien cuidada a los tuyos sea parte de nuestros clientes felices llamando al 718 583 6046 la unión shipping 30 años llevando esperanza a los tuyos si eres dueño de casa o tienes un negocio esta noticia es para ti sabías que tus tres mejores aliados a la hora de instalar paneles solares son primero el gobierno federal segundo el estado de Nueva York y tercero la ciudad de Nueva York ellos se otorgan un incentivo económico de más de un 60% al instalar paneles solares ayudándote a conseguir la independencia energética que reducirá tu recibo de energía hasta un 90% y además en Latino Solar recibes la instalación totalmente gratis llámanos hoy para aclarar todas tus dudas sobre paneles solares y recibe una propuesta gratuita llámanos a 718 414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica llama a 718 414-2808 de Latino Solar República Dominicana lo tiene todo para inmigración para negocios para accidentes para divorcios corte de familia y defensa criminal Manuel Portela tu abogado mi abogado ¿estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? superwow.com tu supermercado en línea lo hace fácil desde tu celular tablet o computadora en cuatro sencillos pasos elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad agrégalo a tu carrito y cuando termines pasa por nuestra caja virtual pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana así como el método de pago que vas a elegir y listo así de fácil rápido y seguro en menos de 72 horas tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana por tan solo $19.99 ya no más trabajo llenando cajas de alimentos ni largas esperas envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de superwow.com tu supermercado la pandemia nos dio un duro golpe aún así salimos adelante con el regreso a la cotidianidad recordemos que aprendimos a vivir sin prisa a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa porque no sabemos si habrá un mañana o un después aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas ahora que las amenazas del COVID se disipan el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia Rolando el mundo más lo amaneció con la noticia del colapso de un edificio habitado en Miami Beach de 12 plantas de 12 pisos a la 1 y 28 de la mañana un edificio que hay que saber que que estaba siendo reparado tenía más de 40 años de de servicio ya si y solo no solo eso estaba mirando que fue una parte del edificio pero es parte de un complejo que lo hicieron en la misma época y que los mira eso eso en vivo esas imágenes que está sucediendo ahora mismo una rueda de prensa que tiene que tiene el alcalde el jefe de la policía el jefe de los bomberos explicando lo que está pasando en estos momentos en ese lugar hasta ahora hasta ahora fíjate del lado derecho fíjate del lado derecho ahí esto está en el centro ahora mira se cayó esa parte central verdad que está ahí en las imágenes pero fíjate que esa parte central son independientes de las otras sí es como lo que llamamos como un anexo sí pero son esos edificios lo hicieron en la misma fe ya probablemente ese complejo todos pueden tener el mismo vicio sí ahora un muerto nada más un muerto pero hay que recordar que todavía están buscando bajo los escombros sí sí no porque ahí no es imposible imposible hay 10 hay 10 heridos en el hospital más cercano hay 10 heridos eso es lo que tú estás mirando ahí cuánta gente vive ahí mira mira la vista de la azotea mira en ese sitio de la azotea lo están enfocando Rolando ese punto lo están enfocando porque ahí era que se estaba realizando una reparación del edificio al momento de colapsar pero también demuestra eso que parte no fue el edificio que se cayó no no fue una parte ahora Rolando la otra parte se va a demoler se va a reparar eso es lo que estoy diciendo que yo pienso que la demolerán entera pero eso ya va a tener eso va a ser un motivo o va a ser una decisión y de investigación de qué pasó estamos frente a la playa y de bolsillo de bolsillo de dinero porque tú sabes que lo que tú estás diciendo que ahí hay que poner mira muchachos ahí está ahí está hay que se preparen a buscar que los seguros estén funcionando porque el que compró el que compró su apartamento ahí y ahora tú dices que hay que demoler ese edificio tú sabes que lo que tú tienes que dar cuarto para atrás un cuarto para atrás eso es en vivo mira eso es en vivo porque en estos momentos las autoridades están dando declaraciones de lo que ha sucedido en en la madrugada repito fue a la una y veintiocho de la mañana de la madrugada del día de hoy que sucedió esto señor sí señor pero hay que decir que toda la zona de Miami Beach esa cuadra no tiene electricidad no tiene electricidad y fue suspendido el servicio de gas muchas cosas que aunque usted no viva en ese edificio lo que está alrededor están pasando también tú ves con el caco blanco que está ahí sí y tú te imaginas que yo me voy a poner a hablar por teléfono abajo de esa banda míralo pero míralo el caco con que no ha pasado nada hay que decir que vi temprano en la madrugada seis de la mañana de que el edificio de al lado que se ve ahí también fue evacuado aunque no tenga nada eso por suerte sí pero yo lo que me preocupa es lo que estaban en el edificio en la parte que se cayó eso no es un asunto de un muerto eso es lo que estamos hablando pero antes de empezar el programa tenía la información que habían rescatado diez personas vivas pero que hay que ver la situación de ellos están en un centro cercano un centro médico cercano se han dado los primeros auxilios pero hay que ver cómo evolucionan esas personas estamos hablando que qué es lo que decía qué es lo que dice un apartamento de 12 pisos un edificio de 12 pisos sí como tiene apartamentos vamos a suponer por lo que vemos ahí que deben ser algunos entre 2 y 4 apartamentos por piso por piso ¿verdad? sí entonces si la habitabilidad común en esos niveles de dinero de riqueza es de 2 personas o 3 ahí podemos estar hablando de si son 4 edificios 12 personas por piso 12 pisos y ciento y pico de personas que pudieron haber estado viviendo viviendo ahí y si eso vino lo han vio de arriba para abajo llevándose el todo como quedó yo vi un testimonio temprano de un vecino de al lado que dijo yo lo que vi fue una lluvia de piedra para arriba de nosotros mira eso mira eso una lluvia de piedra y vi otro vi otro testimonio de cuando las cosas van a pasar pasan de una pareja que llegaba de trabajar y iba entrando al parqueo le dio tiempo a dar para atrás cuando las cosas van a pasar si venían de trabajar a esa hora de la noche probablemente ese no sea un edificio muy caro pero los ricos no trabajan así bueno Rolando el millón sigue el millón sigue abajo ahí abajo mira hablando vamos vamos a esperar vamos a esperar de que las autoridades continúen ese que estuve ahí con el teléfono puede tener una cámara telescópica que usan los rescatistas parece que es un teléfono parece pero yo nomás le vi el cálculo la mano izquierda que la mueve la derecha hay cámaras que se entran como gusanos en los escombros a ver si si encuentran sobrevivientes muy famosas en México cuando sabes que México quiera Dios que nos quedemos con un muerto quiera Dios hay que esperar y rezar de que no pase a mayor consecuencia pero el post de esto tú crees Rolando que doña Salitre hizo de la DEI en ese edificio bueno imagínate esto es eso no es una cosa del otro mundo ya el problema del control de Salitre porque hay lo que hay construcción alrededor del mar en cantidades cada vez se hacen más yo pienso que eso no es un problema tan contingente tan tan problemático ya lo que sí me preocupó es saber que estaba volando ahí que si es una vez de rapiño porque elegí de a muerte tú la viste un negro tranquilo qué cosa pero tú no la viste volando si la vi la vi la vi la vi pero ah entonces eso eso a mí no me gusta es una señal nada vamos a esperar que que los acontecimientos en el día de hoy sean para bien y no para mal ahí en Miami eh desde las primeras horas de la mañana los rescatistas tenemos información que 80 bomberos o sea estaciones de bomberos están trabajando al mismo tiempo ahí en ese rescate sí, sí todo el mundo tiene que estar ahí Miami entero tiene que estar ahí sí, sí, sí en ese lugar así mismo Rolando las elecciones aquí ya todo se mantiene igual como quedaron los los numeritos el próximo 29 el próximo martes creo que se van a contar lo que vinieron por correo que son 80 mil ah pues ya contaron entonces según veo el calendario el martes no la segunda parte después de los 80 mil es que se va a empezar a contar creo que el día 4 o 5 de julio es que se va a empezar a contar la tercera está programada para el día 9 o 10 es decir que del 12 al 15 de julio es que nosotros vamos a tener un ganador lo que yo pensaba era que los votos que vinieron por correo se contaban al final si hacían falta se van a abrir el martes el martes para determinar el martes 29 el martes 29 va a empezar en 5 días estamos a 24 hoy pero este sistema a mi no me gusta ¿no? a mi no me gusta esa pregunta te la tenía por hacer ¿tú no crees que este sistema echemos para atrás? no no echemos para atrás pero vamos a ver todavía porque es experimental el mundo entero está averiguando si eso va a funcionar o no lo que yo te estoy diciendo es que los números que me están dando de que vamos a esperar 5 días para empezar a contar lo que dan y para ser la división claro debe contarse todo antes de comenzar a hacer la división para que no venga ¿verdad? si pero porque hay que esperar 5 días para contar 300 votos que es lo que hay 80 mil imagínate tú imagínate 80 mil pero ya contaron entonces y con una máquina que se va a contar ahora ahora Rolandito en los candidatos a concejal la cosa está clara en los otros sitios la cosa está clara ahora bien en la alcaldía no se sabe dónde están los números está más clara que muchísimos concejales lo que pasa es el presidente de Boro lo que pasa es que ah bueno el presidente de Boro de aquí del Bron también es el premio mayor en la alcaldía es la más complicada porque el viaje de brigada pasa el domingo el 23 no no me dijeron me dijeron me dijeron que Eri el lunes antes de las elecciones cambió el vuelo y lo puso abierto lo puso abierto oye eso es lo que llama improvisación ¿por qué? porque tú por ejemplo tú ponías que decir tú estás en campaña no yo voy para allá a celebrar el otro día no claro porque está buscando el voto estamos de acuerdo y lo manejaron excelentemente bien hay un amigo tuyo hay un amigo tuyo hay un amigo tuyo que me recebo el nombre que cuando él dio esta declaración esa declaración fue en Mamá Juana que él adió con los dueños de 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 canales y cosas una dominicanada me llamó al otro día y ayer me llamó para acordármelo y me dijo ¿y él no sabe cuál es el nuevo método de de votación? no porque eso con su trabajo no porque la jugada improvisar es como hacen por ejemplo los músicos están cantando pero improvisan haciendo improvisan y hacen su y los reggaetoneros los reggaetoneros son en eso muy buenos pero oye si tiene si pero oye tiene un buen dominio oye desde mucho tiempo hasta un veante había que decirle cuál es el método porque hay un calendario en la página de de la ciudad donde te dice a ti cómo iba a ser el proceso está bien pero eso es lo que estoy diciendo yo por Dios oye ahora pero la improvisación espera la improvisación tal vez él pensaba que iba a ganar más del 50 no 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 él sabía bien que no él lo que quería era conseguir y hizo su trabajo bien hecho voy a secretar otro día para allá prepárenme un mango y un pote romo lo único que le faltó decir fue eso el 23 voy a ser todo domingo yo caigo allá por la mañana y mi convicto que se junte que todo el que vaya para allá ahí vamos a ir para adelante pero eso es una manera de de darle de darle Fernando te voy a hacer una pregunta una sola pregunta a la campaña te voy a hacer una sola pregunta del Bron con eso me voy a la pauta del Bron los que están arriba en el Bron en diferentes cargos eran votos blancos ¿cómo blancos? de gente blanca ¿cómo es eso? hicieron campaña en gente blanca míralo 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 pero ¿cómo que blanco? ¿cuál es blanco? ¿cuál es que blanco? hoy y y y y y y la y le está ganando a a Cabrera es blanca y él es blanco no no y por ejemplo pero Vanessa Vanessa hizo su campaña sobre los blancos pero pero espérate espérate eso de que la hizo sobre los blancos o sea fue sobre los blancos que lo hizo y la Sánchez la Pirina aunque Dominicana hizo su campaña con los blancos pero pero por Dios Luis es que no hay blanco para tener esos números en el bro no hay blanco para tener esos números pero ahí es que ah me entendiste no entonces no es verdad que le hicieron sobre los blancos no es verdad votó todo el mundo no es claro votó todo el mundo votó todo el mundo y ahí ¿qué va a pasar? bueno mira va a salir unos resultados que reflejan la 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 no parcialmente sino en general Orlando y otras veces quedaron con los cuartos y no los repartieron ¿tú crees? no yo dije no ya ellos están pagando y comenzaron a pagar ayer también yo supe no no ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? SuperWow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil. Desde tu celular, tablet o computadora en cuatro sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. ¡Y listo! Así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana por tan solo $19.99. Ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de SuperWow.com, tu supermercado en línea. Hola, te saluda Negro Santos de Santo Domingo Invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado, utiliza los servicios de Manuel Portela llamando al 212-927-7363. ¿Sabías que desde hoy y hasta el 2022 tu recibo de energía aumentará un 12%? Llueva, truene o caigan relámpagos, tienes que pagarlo. En Latino Solar te tenemos un plan B. La independencia energética ha llegado. Cámbiate a energía solar y olvídate de dolores de cabeza. Te ofrecemos instalación gratuita y te asesoramos para que obtengas una ayuda económica del gobierno de hasta un 60% del valor total. Llámanos a 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica. Llama a 718-414-2808 de Latino Solar. Para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas Cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana Presentamos el Cool Turtle, el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector, fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara, lo que te permite respirar y hablar cómodamente. Ahora puedo respirar. Con Cool Turtle, no más sudor. Es como si no tuviera una máscara. Llama ya y obtén no uno ni dos, sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares. Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis. Sin cargos, absolutamente gratis. Además puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llámalo en 800-921-3420. Así que llámalo en 800-921-3420 ya. Rolando, tenemos un invitado en QI, pero antes de eso quisiera apuntar sobre lo que estábamos hablando de Miami. Hay un señor que está dando una declaración en este momento en vivo. Él dice que él estaba compartiendo con unos amigos donde había menores que él no lo encuentra en el derrumbe. Le está pidiendo rescatistas que sigan buscando. Imagínate. Ya tú puedes ver la intensidad. Yo estoy en mi casa compartiendo y yo pude salir, pero no sé de ellos durante toda la madrugada. ¿Pero a qué hora era eso? Una de la mañana. Ya es un chico despierto a la luna. Bueno. Compartiendo. Bueno, ellos estaban compartiendo a los mayores y había niños. Sí, el niño estaba durmiendo en un apartamento y no lo encuentro. Rolando, tenemos ahí de invitado nuestro amigo, el concejal, y Dani Rodríguez, que es vocero de la campaña y quien llevó la parte hispana de Erick Adam, el cual le damos los buenos días aquí a nuestro programa. Bienvenido, Dani, a nuestro programa. Buenos días, buenos días a ustedes y gracias por el buen trabajo que hace. Gracias a ti, Dani, por aceptar nuestra invitación. Y Dani, la situación actual del candidato Erick está arriba con un 30 y algo por ciento de los votos emitidos. ¿Cuál es la expectativa que se tiene de aquí en adelante con Erick? Bueno, 31 por ciento es la persona que lo eligieron como su primera acción. Ahora se comienza a contar quién lo eligió a él como segunda acción, como tercera, como cuarta o como quinta. Las personas tenían la oportunidad de marcar a cinco de su preferencia, comenzando con el que más se acercara a su visión. Bueno, la realidad es que esta es una elección que ya está en las manos de Erick Adam, porque hay unos factores. Primeramente, todas las encuestas y a través del programa especial que ustedes hicieron en las elecciones, les mostraba la última encuesta y cómo funciona lo que es ahora el voto preferencial. Todas las que se habían hecho las últimas siete. Cuando Erick quedaba en la primera opción, la persona lo marcaba a él y él estaba un 8 o 7 por ciento encima. Luego había una conducta permanente, consistente, que era que luego entonces la persona también que lo marcaba en el segundo, tercero, cuarto o quinto, lo ponían al final él ganando las elecciones por 10 o 12 por ciento. Cuando se termine el proceso del ranking choice. En esta ocasión, con los números de ventaja que él tiene, con los candidatos que quedan en segundo, tercero o cuarto, que son Maya, García, Jan. Es un por ciento, no todo, ni la mayoría, pero él nada más necesita un poquito por siempre. Un por ciento de la gente de García o de Jan no van a marcar a Maya como su número 2, porque Maya tiene una propuesta diferente. La propuesta de Maya es de quitarle un billón de dólares a la policía. La de García y de Jan se acercan más ese tipo de votante a Erick, porque son más pro negocio, más pro desarrollo, más pro tecnología. Entonces, todo el equipo de asesores coincide, miren, después de mirar los números, de que no hay duda de que hay que esperar el proceso, pero podemos coger fiable, que es Erick además el próximo alcalde. Entonces, digamos que no se va a beber en Santo Domingo al otro día, pero eso viene en segundo. No hay un compromiso, un compromiso, un compromiso del alcalde, por el alcalde que esperamos que vamos a tener. Yo le explicaba ahorita a los televidentes, que fue un asunto de campaña, en ese momento, oye mañana para allá, ¿verdad? Para embuir a la gente de ese espíritu positivista. Pero claro, hay que esperar a que esto se resuelva. Ahora de que va, va, eso se puede asegurar. Porque él no puede venir ahora, que no va a bajar esa ruta, va allá. No, porque tiene que ver con lo que él es. Él ha ido varias veces en Santo Domingo. O sea, una persona que... Todo lo que nosotros hemos descrito anteriormente, la relación, el compromiso, lo que representa su compromiso, de él hacer una administración que un primer año se comienza a sentir. Una persona que valora y entiende que hay cerca de un millón dominicano. Y no es alguien, no es una gente nueva. Se ha servido junto con el congresista de Payá, con Romel Díaz Jr., a nivel de Orbán y hemos estado junto en la lucha también. La propuesta que él ha asumido es que desde las agencias debe haber apoyo necesario en las comunidades que más lo necesiten, dentro de las que están los dominicanos, los latinos. El compromiso de que su administración va a tener un rostro de niveles de liderazgo, de personas, de los grupos minoritarios también. Eso es lo que va a hacer el IAAN. Y yo creo que yo no tengo duda de que en este momento hay que seguir el trabajo. Nosotros podemos estar muy orgullosos porque también el trabajo que hicimos en la comunidad latina, en la comunidad dominicana, fue lo que le dio el triunfo a la Paz. Para que sea lo que esperamos. Yo te puse a ti el pelegrino porque tú agarraste esa candidatura, te la echaste al hombro y los resultados se vieron el martes pasado. Yo soy del campo, los campesinos levantamos temprano, nos lavan tres pan con pica pica, nos echamos días, pero cuando teníamos que deshielvar ahí, comenzábamos las seis hasta que no terminábamos, estábamos ahí en el terreno. No era la primera vez cuando yo fui presidente de la campaña de Adriano para el Congreso también hice lo mismo. Cuando él corrió para el Senado, yo también estuve al frente de su campaña y lo mismo también. Yo siempre he dicho que, de nuevo, en los próximos meses nosotros vamos a estar haciendo nuestro cierre como concejal, algo que hemos estado haciendo todos los años, un reporte de cuentas. Esto lo vamos a organizar con el tiempo suficiente, vamos a dejar nuestro legado plasmado, escrito, visual, que la persona pueda medir y llegar a su propia conclusión sobre qué nosotros hicimos en estos 12 años como concejal. Pero yo creo que, de la misma forma que mi sangre, fui catequista, siempre soy una persona de fe, fui maestro por 15 años, siempre voy a ser un educador. Yo me gusta mi estratega política, me la gozo. Y cuando asumo algo, lo hago de corazón. Y yo sé que teníamos muchos juegos en estas elecciones y por eso dejamos todo lo necesario, pero no solamente fui yo. O sea, nosotros logramos atraer ahí lo mejor de nosotros. Tuvimos al Doctor Lantiguo, tuvimos a Feneosky Peña Mora, un edecano de ingeniería, tuvimos a Nelson Unsevio, de la Asociación de Supermercados, tuvimos a Robert Mercedes, de la Asociación de Principales Dominicanos, tuvimos a Francisco Marte, quien es presidente de la Asociación de Bodega Dominicana, tuvimos a Eliezer Bueno, tuvimos a Isidro Medina, presidente de la Junta Comunitaria, tuvimos a Cira Ángela, tuvimos a Mario Sena, tuvimos a Roberto, que fue el que estuvo al frente, podemos decir, que movilizó el grupo de Los Taxistas con Eric Adam, tiene un nombre, fue Roberto de nuestra base, La Bala, de nuestra base Kennedy. Y productor de nuestro programa, de nuestro canal también. Claro, fue Jorge, fue Edi Heredia, fue Manuel Ruiz, fueron ustedes, fueron nosotros mismos como de Cachicha, como del Sol de la Mañana, como todos los medios, estuvieron haciendo un papel importante. Todavía te queda mucho por hacer. Y Dani, no hay duda de que tú tuviste un gran acierto, no solamente en lo personal, porque cogiste bien, sino que lograste combinar lo que nosotros decimos, es la esencia de la competencia política aquí en Nueva York. Nosotros tenemos que pactar con los sectores más democráticos. Y tú propusiste, impulsaste e impusiste esa alianza. Yo te felicito más allá de hasta donde lleguemos. Creo que fue un gran acierto de tu parte, de verdad. Yo dije ayer, en un sitio que creo que también el eco te llegó, que hay mucho hoy Dani después del primero de enero del 22. Que queda mucho Dani después del primero del 22. La virtud de nosotros y el desafío. Yo decía ayer, en algo que hice con la persona que estuvieron juntos, dedicando el día completo antes de ayer, como no pude esperar hasta que cada uno de ellos cerrara un lugar de votación y encontrarme con ellos, era la gracia. Antes de anoche, pues, lo invité ayer y nos juntamos en 809 por una hora y pico, para decirle gracias, mirándole a su propia cara. Y yo le decía a ellos de que nosotros tenemos que marcar un paso diferente. No podemos seguir buscando lo que nos divide. Tenemos que encontrar los factores que nos unen. Y ayer nosotros tuvimos una buena conversación, muy amigable, muy positiva, muy comprometida, como el Cinta y yo, que hablamos de que nosotros tenemos un gran compromiso. Ese triunfo del grupo de los concejales que se eligieron, de Carmen de la Rosa, de Sean Abreu, de Pierina Sánchez, de Oswald Félix, que se pueden contar, pero van a ser los cuatro concejales. Por la fórmula de cómo funcionan los números. Sí, sí, ya. Tenemos más de 20 que no. Evidentemente. Tenemos que felicitar a cada uno de los participantes. Tenemos que invitarlos a ellos a ser parte del proyecto de empoderamiento. Aquí no es ponerle la cara a nadie de que te ganamos. Aquí es decirles gracias por participar, gracias por levantar la agenda. Pero la responsabilidad de nosotros, en esta administración que viene, tener nosotros este grupo de concejales, recuérdense, tú te pones a 181 y Amsterdam, y tú mire el lado del Bronx y el lado de Manhattan. Esa área, ese pulmón, es el pulmón donde viven 500 mil dominicanos, de lo cerca del millón que tenemos en esta ciudad. Entonces, por primera vez, nosotros tenemos dos concejales, completamente dominicanos, muy agradecidos, mi amigo Fernando Cabrera, mi hermano dominicano puertorriqueño, pero cada grupo tenemos que empoderar. Yo voy a seguir trabajando para tener empoderamiento a la comunidad puertorriqueña. El respeto, el agradecimiento. Pero es bueno tener una Pierina Sánchez, que es su abuelo, lo que vendía a China en la 157, pero que trabajando duro fue ajarlo. Trabajó en la Casa Blanca, que trabajando duro fue la subencargada de la oficina de la Comisionada de Diseño con Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York. Entonces, nosotros tenemos que resaltar esas cosas que nosotros tenemos. Y ahora, yo creo que hay que hablar delante y después. Vamos a tener un alcalde que es hermano, amigo de nosotros. Vamos a tener el congresista de Washington. Vamos a tener a los cuatro concejales aquí. Es una área muy importante en la estrategia del crecimiento y del empoderamiento de los dominicanos. Así es de que yo le doy las gracias a ustedes, de verdad, de todo corazón. Yo sé que somos parte del mismo equipo. Vamos a seguir resaltando toda la cosa, todos los talentos. Los dominicanos no solamente somos los más alegres del mundo, somos la gente más solidaria. Lo expresamos cada día cuando ayudamos a nuestras hermanas y hermanos en Haití. Somos una persona que trabajamos aquí, en los Estados Unidos, con todos los grupos étnicos. Compartimos la visión, los sueños, la estrategia, el trabajo. Pero también nos toca a nosotros de momento. Por eso, en la noche, cuando él ganó y nos dieron la oportunidad de nosotros ser los COENC, estar al frente también de dirigir el espacio en la noche de la tribuna de su triunfo, para mí eso fue un reconocimiento a nosotros como dominicanos, a nosotros como latinos, a nosotros como familia trabajadora. O sea, de que a mis 56 que me tiré ahora, en junio 18, yo creo que el mejor regalo fue nosotros ser parte de un proyecto de triunfo, pero con la responsabilidad que viene de nuestros hombros es de traer los recursos económicos. Ser progresista, ser una persona ahora de izquierda, para mí implica, usted trae el recurso económico, no son las páginas hacia la izquierda que deciden si usted, del centro, del derecho, de la izquierda, de la derecha o del centro. Para mí, ser revolucionario hoy es usted trabajar y luchar con justicia económica, que lleguen los recursos económicos para crear buenos empleos, educación de calidad, vivienda aceptable, respeto, oportunidad de la gente de nosotros de ser promovida en las policías, de ser promovida en cada una de esas agencias. Esas son las cosas que yo voy a asumir en las que voy a trabajar cuando Eric Adams sea alcalde. Y Dani, gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias a la dirección del canal por habernos dado estos 10 minutos extra hoy del programa para poder haber entrevistado a Dani. Gracias a ti, estaremos más a menudo en contacto en estos días que estaremos esperando que los resultados oficiales de las autoridades. Nosotros terminamos aquí nuestro informativo New York. Mañana a las 9 de la mañana otra vez estaremos en un programa similar. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!